Bueno, hay personas que me han dicho, Frank, háblame sobre el pago global del seguro social. Ese pago que representa seis meses. Muchas personas han recibido un pago de 10 mil, 12 mil, 14 mil dólares. Todo de una vez, como un pago único, un pago global. De esos que vamos a estar hablando en el programa de hoy, así que quédense conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Como todos saben, yo soy Frank Gide Producer. Vengo con noticias diarias que impactan directamente en nuestras vidas. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Un pago global. Bueno, es posible que usted pueda optar por recibir un pago único que represente el valor de seis meses de beneficio de jubilación del seguro social. Esta opción de suma global solo está disponible para personas que hayan alcanzado la plena edad de jubilación sin presentar una solicitud para recibir beneficio, pero resultará en beneficios mensuales permanentes más bajos para cualquiera que opte por recibir esta opción. Es como que usted llegó a la plena edad de jubilación. Usted va al seguro social y dice, ok, yo quiero recibir ahora mi seguro social. Ellos le van a presentar rápidamente con una opción de una suma global. Le van a decir, mira, te podemos dar seis meses en beneficios que pueden totalizar 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares que te los dan todo en la mano. Y esto es una oferta que mucha gente va a decirle, espérate, yo no le voy a decir que no a eso. El único costo de esto es que entonces no es como si usted hubiera solicitado los beneficios a la plena edad de jubilación, sino que le están pagando seis meses, lo que significa que usted técnicamente estaría solicitando los beneficios seis meses atrás. O sea, ellos le van a pagar sus beneficios mensuales desde ese momento hasta el día que usted fallezca una cantidad menor, como si usted no hubiera solicitado los beneficios en su plena edad de jubilación. Y para que podamos entender los conceptos básicos del beneficio de seguridad social de suma global, cuando llegue el momento de presentar la solicitud ante la administración del seguro social para comenzar a recibir los beneficios de jubilación del seguro social, usted tiene la opción de recibir hasta seis meses de pago de beneficios en una sola suma global. Y estos pagos de beneficios retroactivos no están disponibles para todos los que reclaman los beneficios. Y es posible que solicitar el pago de una suma global no siempre tenga buen sentido financiero. Pero en algunos casos puede ser una buena manera de maximizar sus beneficios del seguro social. La mayoría de las personas pueden reclamar los beneficios de jubilación del seguro social a partir de los 62 años. Y si espera unos años más hasta la plena edad de jubilación, entonces usted podría ser elegible para recibir un beneficio mensual mayor. Si esperas hasta los 70 años, usted obtendrá el beneficio mensual máximo. La diferencia entre usted recibir los beneficios a los 62 o a los 70 años es un beneficio que aumenta 8% todos los años. O sea, a los 62 usted va a recibir un beneficio menor, a los 63, 8% más, a los 64, 8% más. Y así continúa hasta los 70 años. Una vez que usted haya alcanzado la plena edad de jubilación, es posible que usted pueda reclamar hasta seis meses de beneficio que se pagarán en una sola suma global. Por ejemplo, si usted alcanza la plena edad de jubilación en julio y espera hasta enero siguiente para comenzar a reclamar sus beneficios mensuales, usted puede solicitar un cheque por los beneficios que habría recibido si los hubiera reclamado tan pronto como cumpliera la plena edad de jubilación en julio. Si no ha pasado todavía la plena edad de jubilación, usted no puede reclamar los beneficios retroactivamente. Y para obtener el valor total de estos seis meses en una suma global, usted debe esperar al menos seis meses después de la plena edad de jubilación. ¿Y cómo es que funciona la seguridad social de suma global? Pues esta suma global podría ser considerable. En el 2023, el beneficio mensual promedio del seguro social fue de $1,827. Alguien que optara por recibir el máximo de seis meses de beneficios retroactivos podría en teoría esperar un cheque de $10,962. Sin embargo, reclamar los beneficios retroactivos en una suma global tiene un costo. Si usted reclama seis meses de beneficios retroactivos, entonces su edad para reclamar se establecería como si hubiese reclamado sus beneficios seis meses antes de hacerlo. Y dado que la edad para reclamar es un factor clave que determina el tamaño de su beneficio mensual, esto es una consideración importante. Aquí hay un ejemplo de cómo esto funcionaría. Si usted reclama seis meses de beneficios retroactivos en el mes que cumple 68 años, sus beneficios futuros se calcularán como si los hubiera reclamado cuando usted tenía 67.5 años. Dado que los beneficios aumentan un 8% anualmente, usted estaría renunciando a la mitad de ese aumento del año anterior que sería un 4%. Y en un escenario en que los beneficios mensuales a sus 68 años fueran de $2,500 dólares mensuales, al reclamar seis meses de beneficios retroactivos, significaría que usted entonces es elegible para recibir un 4% menos o $2,400 dólares al mes. Y esta disminución sería permanente. A cambio, usted recibiría un cheque de $14,400 dólares, que es seis veces el beneficio mensual de $2,400 al que se volvió elegible cuando usted tenía 67.5 años. Que esto resulte ser una buena idea o no depende de varios factores, entre ellos tu situación financiera actual, tu salud y tu esperanza de vida. Por ejemplo, se necesitarían 144 meses y 12 años para que sus beneficios mensuales inferiores de $100 dólares igualen el pago de la suma global de $14,400. Si no esperan vivir tanto tiempo debido a un problema de salud, la suma global podría tener sentido financiero. Pues, ¿cuáles son las ventajas del beneficio de esta suma global? Pues recibir un pago global de beneficios retroactivos tiene algunas ventajas notables. Entre ellas son obtener el dinero ahora, en lugar de recibirlo en pequeñas cantidades mensuales durante un periodo de varios años. Usted podría también utilizar una suma global para pagar una deuda con altas tasas de interés o satisfacer una obligación financiera apremiante. Y si no vive lo suficiente para compensar la diferencia con pagos mensuales más altos, usted terminaría recibiendo más del seguro social que si no aceptara esta suma global. Es posible que usted pueda incluso invertir este dinero y obtener ganancias potencialmente significativas en la bolsa de valores o en cualquier otro negocio que usted tenga en su mente. Pero los beneficios retroactivos de la suma global también tienen aspectos negativos, donde su beneficio mensual entonces sería permanentemente menor. Y el pago de la suma global podría colocarlo en una categoría impositiva más alta para el año, lo que costaría más en impuestos sobre la renta. Y es posible que invertir la suma global no genere un rendimiento superior al aumento de beneficios anuales del 8% que usted obtendría al esperar para reclamar. Bueno, es posible que usted pueda obtener 6 meses de beneficios del seguro social si espera después de la plena edad de jubilación para reclamar estos beneficios. Sin embargo, esto significaría que su beneficio mensual quedará bloqueado permanentemente en el beneficio para el que era elegible 6 meses antes de reclamar. Solo las personas que hayan alcanzado la plena edad de jubilación pueden reclamar estos beneficios retroactivos en una suma global. Y es posible que solo tenga sentido si solo tienes una necesidad financiera urgente o una condición de salud que acorte significativamente la esperanza de vida. Y vean este ejemplo. Max Profit se comunica con el Seguro Social y dice que quiere comenzar a recibir los beneficios a los 70 años, recibiendo el beneficio máximo permitido. Según su historial de ganancias, le deben 3 mil dólares al mes. Después de enterarse de la opción de la suma global, la elige. Max entonces recibe una suma global de 17 mil 310 dólares que son 6 meses de su edad de 69 y medio en beneficios mensuales. Pero su edad oficial de inicio para recibir sus beneficios es 69 años y medio en lugar de 70 años. Y sus beneficios mensuales iniciales se basan en esa edad. Pues recibirá alrededor de 2 mil 885 por mes. Eso es un 4% menos que sus beneficios máximos para los 70 años. Recuerde que al retrasar los beneficios después de la FRA, sus beneficios aumentan un 8% anualmente hasta los 70 años. Pues déjame usted, si usted era elegible para recibir 3 mil dólares al mes de por vida, le ofrecen 17 mil 310 dólares de cantazo ahí a la vez. Entonces usted estaría dispuesto en vez de 3 mil recibir 2 mil 885 dólares de por vida. Ese es el intercambio que usted estaría haciendo. Usted recibe todo ese dinero ahora, pero entonces su pago mensual baja. Déjeme saber qué usted haría. Déjeme saber si ya usted lo hizo. Déjeme saber si usted recibe seguro social ahora mismo y nunca, nunca se enteró de esto. Nunca le hablaron sobre esto. Déjeme saber su opinión sobre todo esto en el área de los comentarios. Yo continuaría actualizándome la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!